Buenas tardes, muchas gracias, que lindo se ve el auditorio del Duboc, este edificio restaurado maravilloso que tiene la ciudad de Valparaíso con tanta gente en un día luminoso de primavera, así que me alegro mucho de poder compartir con ustedes y también el honor de que nos acompañe Rosana, que además está en un cruce de los estudios, como ustedes saben, y por eso están aquí, ha dedicado parte importante de su quehacer, de su labor como antropóloga social, a los jóvenes, a los contextos urbanos, a los contextos de violencia, de organización, y ahora está en algo que a mí me apasionó, está imbuida en las redes sociales además, con un proyecto alucinante en la universidad donde trabaja un laboratorio de análisis de todo lo que circula en red, pero completamente multidisciplinario. Lo que ellos están haciendo, me parece a mí que está en este momento en la frontera, en la vanguardia a nivel mundial, yo diría del trabajo de cómo se están moviendo las redes y en particular desde los jóvenes, evidentemente, así que espero que también tengamos la oportunidad de conversar sobre eso. Y vamos a abrir, por supuesto, también un espacio para que participen ustedes también con las preguntas, así que quiero pedir nuevamente un aplauso para Rosana. Muchas gracias, muchas gracias, qué linda. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos, realmente un honor estar en este espacio del Festival Puerto de Ideas, un honor ser acompañada por semejante personaje, y sobre todo un agradecimiento grandísimo a cada uno de ustedes por el interés en esta charla, en esta conversación colectiva de un tema que me parece de una urgencia fundamental por, digamos, muchas de las situaciones que están atravesando las y los jóvenes en América Latina, pero no exclusivamente en América Latina, sino prácticamente a nivel planetario. Yo quiero, digamos, marcar mi enunciación desde un punto de vista contradictorio, que viniendo de México y del México sacudido por estas violencias brutales donde nos entregan cuerpos decapitados un día sí y otro día también, digamos, no hay muchas razones para autorizarse el optimismo, pero al mismo tiempo mi trabajo de acompañamiento de ya muchas décadas en los universos y territorios juveniles justamente me coloca en el territorio contrario, en el lado luminoso de las posibilidades de transformación social. Entonces, he titulado mi charla, Jinetes en la Tormenta, como título principal, en honor, por supuesto, ustedes ya saben a quién, los más jóvenes probablemente no tengan esa referencia, pero esa enormísima canción de los Doors, porque justamente me parece que la experiencia cotidiana, subjetiva, política de muchas y muchos de los jóvenes hoy día es la sensación de ir jineteando sus propias biografías y sus propias vidas en medio de una tormenta muy estruendosa. Entonces, voy a ir tratando de poner algunas pistas, digamos, para ayudarnos a pensar en esta situación. En primer lugar, digo, yo tengo habitando estos territorios muchos años, demasiados como para confesarlos en público, pero mi trabajo ha sido justamente hacer una opción, no solamente intelectual, no solamente académica, por consolidar un campo de estudios en juventud, sino sobre todo una apuesta ética, una apuesta política, porque me parece que entender la configuración de los mundos juveniles es entender hacia dónde está caminando la sociedad, aunque a veces lo que vemos no nos guste demasiado. Entonces, parto de una premisa fundamental, como en primer término antropóloga social, pero yo ya soy una especie de híbrido muy difícil de describirme. A mí misma me da como crisis cuando me preguntan, ¿y usted es antropóloga? Digo, sí, pero también manejo código y también hago semiótica y también hago politología, porque la realidad no se deja abordar desde una… no cabe en una sola disciplina. Entonces, en esa tesitura yo estoy firmemente convencida de un principio central que es la eficacia teórica, pero también la solvencia empírica. Es decir, debemos ser… la teoría debe ser un instrumento no para aburrir a los pobres estudiantes en las licenciaturas y en los posgrados, sino justamente un instrumento de conocimiento de la realidad y debemos ser muy rigurosos en un momento en que abundan las falsas noticias, los discursos hiperinflacionados, de terrores, ya vienen las madas, ya viene la disolución y como los jóvenes usan el celular, se acabó la lectura. Ese tipo de cuestiones que son, digamos, fruto de relatos que nos congelan. Entonces, eficacia teórica, pero fundamentalmente solvencia empírica. ¿Qué significa eso? Estar ahí, estar en el territorio, poner el cuerpo, entender qué es lo que está sucediendo en los barrios, en las escuelas, en los conciertos, en la creación cultural. Y puedo decir, digamos, de manera muy clara y al mismo tiempo muy orgullosa que yo me he esforzado por estar en las coyunturas más fuertes por las que han atravesado los jóvenes desde 1988, por lo menos, 86, 88. Digamos, cuando avanzó el proyecto neoliberal, cuando avanzó el ajuste estructural en nuestras sociedades y los más marginados y castigados fueron las y los jóvenes de ciertos estratos sociales. Entonces, me esfuerzo fundamentalmente en trabajar con lo que me gusta pensar, la metodología de proximidad. Una metodología que me permite conversar con los chavos, diríamos, en México. Ayer estuve, no te pide página, estuve en el Insuco con los jovencitos que no tienen ni 16 años, tenía el mayor en una conversación, quizá una de las más difíciles que he hecho en mi vida, porque tratar de engancharlos en una discusión fue complicada. Pero les preguntaba, ¿y a ustedes les gusta que les digan cabros? Y la respuesta unánime fue no. Entonces, pero sí les gustó que los llamara chavos, quizá por el neologismo mexicano. Pero bueno, entonces a lo que voy con esta idea es que lo que me parece, y por eso convoco en mi auxilio a Alicia en el País de las Maravillas, es justamente la habilidad de Alicia para achicarse y también para crecer. La habilidad para hablar lenguajes complicadísimos con personajes loquísimos, y al mismo tiempo poder entablar un diálogo. Pero sobre todo, me parece que el trabajo intelectual que pueda contribuir a la transformación social tiene que ser un trabajo que no pierda nunca su capacidad de asombro. Una capacidad de asombrarse con todo aquello que hemos dado por naturalidad. Entonces, la pregunta es ¿qué significa ser joven hoy? En estos días que llevo acá en Chile, primero en Santiago y luego en Valpo, es muy interesante la pregunta de algunos periodistas de dígame ¿cuál es el perfil del joven hoy? ¿Quién es el joven hoy? No se puede contestar esa pregunta porque la enorme diversidad que cabe en la categoría que llamamos joven es muy difícil, digamos, acotarla a un solo perfil. Sin embargo, digamos, podemos hablar de perfiles, podemos hablar de circuitos donde transitan la construcción biográfica de los jóvenes, pero lo que me parece muy importante de plantear es justamente la terrible situación que experimentan más del 50% de los jóvenes en América Latina que están en condiciones de pobreza. En algunos países como Perú, México y El Salvador, ese 50% aumenta y hay un 50% de jóvenes en situación de pobreza extrema, lo cual es terrible. Están en una situación de precarización, pero no solamente objetiva en condiciones de bienes materiales, sino algo todavía más terrible que he llamado en mi trabajo precarización subjetiva, que es, digamos, la noción o el concepto con el que intento nombrar, iluminar una zona muy oscura de la sociedad donde los jóvenes no pueden pronunciarse con certeza sobre sí mismos, porque les ha sido cualquier robada, cualquier posibilidad de imaginar un futuro distinto. Y me parece, digamos, que son cuestiones que las sociedades no quieren oír. Es más cómodo, por supuesto, comprar la etiqueta de Millennial, que es una aberración, una vergüenza. A mí me da cada vez que la usa, y sobre todo algún colega, yo siento una especie como de ericipela que me brota por todos lados, porque son etiquetas que no resisten el más mínimo análisis. O sea, porque el Millennial, que nació en 1980, justamente en la crisis estructural. Y yo pregunto, ¿es Millennial un muchacho, un joven, un cabro, favelado, a los 17 años que ya es padre de familia y ha sido reclutado por el narco brasileño? ¿Es un Millennial? Yo digo que no. ¿Es una Millennial una muchacha que vive en Argentina, en una villa miseria, que tiene tres hijos, es madre soltera, es golpeada continuamente y amanece un día ahorcada por su pareja? ¿Es Millennial? Entonces, creo que frente a lo que tenemos que pelear es contra las etiquetas fáciles. Entonces, en ese sentido, sí, indudablemente hay muchos jóvenes en situación de privilegio que podrían caber en esta categoría. Pero esta categoría lo que hace es justamente hacer pesar sobre los cuerpos juveniles la idea de son unos desimplicados, no les interesa nada, se la pasan todo el tiempo conectados, no conocen su realidad y realmente afirmar eso es un desatín. Entonces, yo me quiero preguntar con ustedes realmente qué significa ser joven hoy, dónde están desplegando sus destrezas, sus imaginaciones y sus luchas. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que hay que hacer es entrar en el territorio y preguntarse justamente por esos deseos, por esas subjetividades en construcción que me parece que tienen tres características fundamentales hoy día. Una primera, se trata, digamos, de la generación que en términos históricos tiene acceso, bueno, acceso muy desigual y diferenciado al mayor repositorio de conocimiento que tenemos hoy día que es Internet. O sea, es la mayor biblioteca que existe, YouTube se ha convertido en una especie de universidad paralela, donde aprenden lo mismo, fabricar una guitarra que filosofía cuántica, donde hay muchos contenidos, por supuesto, no estoy haciendo ninguna apología a crítica de lo que hay ahí, hay cosas terroríficas y muy preocupantes, pero me parece que esa es una condición que marca, que es una marca de época para entender a los jóvenes hoy. Aún en los sectores más empobrecidos hay jóvenes que tienen conexión a través de celulares, ¿no? O sea, que es un mito esta cuestión de que solamente es para privilegiados. Un segundo elemento pasa justamente por lo que llamo en mi trabajo la acción conectiva, que es un cambio importante con respecto a las generaciones anteriores, digamos, donde la acción se daba de manera colectiva, uno se colectivizaba con otras y con otros en términos generales bastante afines a las luchas políticas, ideológicas y de clase para empujar en una dirección. A través de estos aparatitos, ¿no?, como los celulares, a través de la conexión que logran en redes sociales, por muy corporativas que sean, y hay que encarar un diente crítico en esta situación, logran articularse con muy distintos colectivos de muy distintos lugares y eso hace un cambio. Eso, cuando estos jóvenes entran en contacto con otros universos, con lo que les está sucediendo a los jóvenes en Siria, a lo que les está sucediendo a los jóvenes en Barcelona, etcétera, se producen estos vasos comunicantes, esta acción conectiva y por primera vez, me parece, y no me da susto afirmar esto, porque, digamos, hay todo un trabajo cuantico y que respalda la afirmación que voy a hacer, pero por primera vez muchos de los movimientos juveniles logran hacerse realmente visibles a través de esta acción conectiva, cosa que era muy difícil. Conversando con muchos de los colectivos de jóvenes, yo decía en una mesa a la que me invitaron a platicar con ellos, a conversar con ellos, le decía, es que fíjate, en el 68, yo era muy chica en ese tiempo, pero me acuerdo perfectamente de la masacre de Tlatelol con el caso mexicano, pero me acuerdo perfectamente que al día siguiente de la masacre los titulares de la prensa y de la televisión eran enfrentamiento de revoltosos contra el ejército y la fotografía de primera plana era otra, es decir, los grandes medios de comunicación tenían la posibilidad de borrar cualquier tipo de marca molesta, tenían posibilidad de alterar el acontecimiento, por eso a mí me da un poco de risa cuando se asusta tanto la gente hoy de las fake news, las fake news no son un fenómeno nuevo, o sea, viene de muy lejos este espíritu de transformar el acontecimiento según el ojo del poder, pero entonces ellos, un joven que se llama Pedro Kumamoto, que fue el primer diputado independiente a los 26 años en México, en Guadalajara, me contesta, sí, tienes razón, en cambio hoy cinco jóvenes reunidos haciendo un streaming en Facebook o en Facebook Live o un streaming común y corriente pueden hacer un gran escándalo internacional, ¿no? Entonces, las fuerzas se han, digamos, trastocado, se han transformado y hoy día los jóvenes tienen posibilidad de hacer lo que me parece un poco reductor, pero que es un término que ayuda a entender una especie de periodismo ciudadano que me gusta más entender como una especie de situación testigo, ¿no? es decir, la policía puede entrar a romper una manifestación, por ejemplo, en Ferguson, cuando todo este movimiento de las vidas negras importan, que es fundamentalmente un movimiento juvenil que ha sido tan importante en los últimos tres años y la policía puede negarlo, pero hay 25 mil celulares grabando el momento y hay 30 mil tweets circulando no solamente en el propio Ferguson, sino que están circulando en Londres, están circulando en Francia, etcétera, articulando una, yo pienso, como una propuesta conceptual, un nuevo sujeto político y esto me parece que es un cambio nodal con respecto al ser joven en otras épocas importantes, ¿no? Entonces, creo que uno de los desafíos más interesantes en mi propio trabajo ha sido lo que llamo políticas de la imaginación para tratar de entender justamente cómo inventan el mundo. A mí la noción de inventar me gusta mucho porque suele pensarse como un sueño fantasioso, pero su etimología es preciosa. Inventar viene de invenire, hacer venir, ¿no? Entonces, todos estos jóvenes y jóvenes lo que están haciendo a través de muchas de sus prácticas y de sus músicas es justamente hacer venir un mundo que los ha castigado, que los excluye, que los golpea, que los criminaliza y sobre todo aún que seamos muy bien intencionados, aún eso terminamos por infantilizarlos. Es decir, seguimos o sigue un discurso prevaleciente que piensa al joven como un sujeto incompleto, como un sujeto prepolítico, y esto a mí me parece realmente muy lamentable, y como un sujeto, hombres y mujeres jóvenes, llenos de hormonas y carentes de neuronas, ¿no? Pura hormona. Y se les niega cualquier posibilidad, digamos, de discurso político autónomo. Entonces, quienes encabezan esta forma discursiva de pensar a los jóvenes no entienden, no saben nada. A mí me gustaría recetarles los hechizos de Harry Potter cuando se atreven a decir el de arrestum momentum, esa especie de conjuro de Harry Potter donde se congela el tiempo y es posible que tú veas las cosas moverse de otra manera. Pero como no tengo varita mágica, entonces tengo que escribir libros, dar conferencias y hacer muchos videos para realmente tratar de combatir esta idea de la dimensión, sobre todo esta idea de lo prepolítico, ¿no? Yo creo que como nunca estamos viendo una dimensión política en las prácticas juveniles. Pero me interesa aquí hacer un matiz que creo que es muy importante. Cuando hablo de política no estoy hablando de la política formal, no estoy hablando de la política electoral, no estoy hablando de los partidos, estoy hablando de esa dimensión del ser con otro, el construir con otro en una agenda micropolítica cotidiana donde lo que hemos visto por ejemplo a lo largo de este último año la feminización de estas micropolíticas de vida a través de los movimientos de mujeres en los movimientos feministas para mí es muy llamativo en este sentido. Cuando aquí hago una nota de pie de página quizá para fortalecer esta idea cuando está ahí en México el movimiento Yo Soy 132 en el 2012 en rechazo a la imposición del presidente que ya se va dentro de ya mero por el amor de Dios si me citan lo negaré si dicen que yo dije eso diré que los chilenos mienten pero entonces cuando está ahí el movimiento de Yo Soy 132 fue fuertísimo fuertísimo unos genios realmente unos genios de lo que llamo hoy activismo combinado trabajar directamente en la calle y con las redes simultáneamente en una potencia narrativa y política fundamental entonces muchos periodistas cuando pasan estas cosas van y me buscan cuando los madrean y los desaparecen a veces no me preguntan entonces doctora ¿estaban dormidos los jóvenes mexicanos? doctora ¿este llamado del 132 es un llamado al despertar de la juventud mexicana? yo digo ¿dónde estabas? ¿dónde estuviste en los últimos 20 años? o sea ¿cómo que despertaron? ¿no los has visto? son los chavos de las escuelitas zapatistas son los que tienen los colectivos por la defensa de los derechos indígenas son los que tienen los colectivos de comercio libre son los ecologistas que salen a poner el cuerpo cuando entran las mineras canadienses a hacer su fracking y su extractivismo esos no estaban dormidos jamás han estado dormidos pero en esta coyuntura se vuelven visibles entonces el desafío es entender que esa dimensión política tiene claro grandes momentos espectaculares pero que se mantienen ahí en un territorio digamos de acción contundente de acción de todos los días y que entran por supuesto en momentos de gran visibilidad política como el caso por ejemplo del movimiento estudiantil chileno que parece que luego desaparece pero hay una coyuntura y vuelve a emerger entonces creo que es muy importante y no sólo en esa dimensión sino también entender como el uso del cuerpo los cuerpos juveniles han cambiado enormemente hay una cuestión de destreza corporal que es distinta a otros momentos de la historia y como también sus músicas sus distintos lenguajes la poesía la narrativa son también herramientas políticas para colocarse en el mundo con derecho propio entonces a partir de estos elementos indudablemente para no caer en el en el romanticismo y evitar digamos esa especie como de apología del sujeto juvenil que por ser joven es padrísimo diríamos en México o sea por ser joven ya es demócrata es maravilloso eso es absolutamente falso tenemos un crecimiento de entre la de la derecha en los grupos juveniles que es muy pues muy llamativo pero al mismo tiempo muy explicativo si nos queda tiempo a lo mejor podemos hincarle el diente a eso pero lo que yo quisiera colocar digamos para entender estas transformaciones sociales es partir de la erosión de los principios de erosión básica de incorporación a la a la sociedad de la participación esta erosión tiene que ver con la implosión de las instituciones o sea no las instituciones no están explotando no necesitan bombas molotov están implosionando por dentro porque porque no tienen capacidad de ofrecer respuestas pienso en la propia escuela pienso en muchos de mis de mis queridos amigos y colegas que son profesores de secundaria y de prepa de educación media y media superior que la pasan muy mal la pasan muy mal porque no pueden descifrar al sujeto que tienen sentado enfrente que además termina por pensar en videoclip y como este sujeto que piensa en videoclip es demasiado rápido los maestros no alcanzan a acompañar estos procesos cognitivos yo me di cuenta yo me di cuenta por ejemplo antes de abrir el laboratorio del que les hablaban que me pasaba con estudiantes de licenciatura en comunicación que yo los escuchaba hablar y decía estos malditos ya saben más que yo estos malditos tienen branquias para respirar en un mundo en el que yo me ahogo entonces que hago me llame jubile me encierro en un cuarto no entonces dije no 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 a estudiar código a estudiar programación a estudiar algoritmo a meterse a facebookear como poseído armar grupos de discusión en facebook en twitter etcétera etcétera y creo que esa es una manera de habitar un mundo que para mí ha sido muy revelador y que justamente me ha permitido avanzar esa idea de luz entonces esta idea ese ese fue Peña Nieto seguramente parece parece que hemos conjurado la censura ¿sí? no pásame si me importa sí a ver ahí parece que ya ya entonces a ver déjenme recuperar la pantalla control al D regresar a la pantalla ok ok entonces exacto exacto esa habitar esos mundos me ha posibilitado fortalecer el argumento de la erosión de los principios rectores de incorporación juvenil que la digamos una cierta sociología española contra la cual yo estoy muy peleada llama el bono demográfico los españoles tienen la tendencia a inventar términos que son muy peligrosos y que luego copiamos acá con ningún tipo de crítica por ejemplo el horrible concepto de ni ni el ni es un término que inventaron quienes creen las encuestadoras españolas las encuestadoras comerciales y lo inventaron justamente para nombrar a una franja de jóvenes que no es que ni estudien ni trabajan es que no estudia y no trabaja que es muy diferente a decir ni estudia ni trabaja que tiene una connotación absolutamente peyorativa cuando uno analiza ese sector de población que no estudia y no trabaja los datos son escalofriantes muchas de ellas son mujeres efectivamente en el caso mexicano son alrededor de 9% que no es demasiado pero en números duros son muchísimos pero entonces es un tema muy complicado porque esta idea del estudio y del trabajo como formas absolutamente probadas de éxito social o sea yo pude salir de mi casa a los 19 años pero eran tiempos otros y ahora los acusan hay otro este es un sociólogo gringo que inventó el tema de la generación Peter Pan es que les encanta usar nombres y nombra a la generación Peter Pan en un rollo tan de un punto de vista de superioridad moral acusando a los jóvenes de no salir de su casa antes de los 30 años efectivamente o sea uno quisiera órale salte pero ¿a dónde van? no hay condiciones no hay pisos no hay trabajo suficiente y de calidad entonces estamos viviendo una situación que es sistémica no es culpa de los jóvenes y el relato siempre tiende a criminalizar a los jóvenes entonces ni el trabajo ni la escuela ni los partidos incluso ni la iglesia son hoy formas seguras de éxito y de incorporación social más que para sujetos muy particulares ¿no? entonces me voy apurando un poco y entonces señalaba en la intervención anterior esta idea de la crisis sistémica hay un autor un alemán que me parece absolutamente fascinante que se llama Ulrich Beck que muy a finales del siglo XX o sea con un gran sentido visionario de lo que iba a pasar en la sociedad señaló que los problemas de los jóvenes caen digamos en los grandes vacíos de las instituciones y que las instituciones no tienen manera de dar respuestas a estas demandas juveniles pero sobre todo acuñó un término que yo he venido digamos utilizando en distintos registros pero que me parece muy potente y es complicado pero voy a tratar digamos de explicarlo un poco para salirnos de la idea del joven como empresario de sí mismo ¿no? entonces Ulrich Beck habla de la insuficiencia biográfica del yo que se oye muy filosófico muy complicado pero que no es otra cosa que hablar de la sensación de permanente deuda con la que viven muchos de los jóvenes en nuestra sociedad y no necesariamente los más pobres también las mujeres que viven expuestas digamos al modelo del cuerpo perfecto de la belleza perfecta ¿no? donde nunca se alcanza jamás se alcanza en esta sociedad de consumo en esta sociedad neoliberal predadora y extractivista jamás se alcanza el estatuto del joven ideal del ciudadano bueno del ciudadano perfecto y esto hace cosas muy fuertes en los jóvenes ¿no? porque les genera esta sensación permanente de redundancia en un trabajo que hice largo en Ciudad Juárez con jóvenes que trabajan en las maquilas de este paisaje si no lo han visto búsquenlo en Google porque es muy fuerte son estas grandes naves industriales globalizadas de estas empresas de capitales peregrinos que instalan fábricas de micropartes sobre todo electrónicas y contratan a jóvenes por tres meses no les dan contratos mayores y luego los expulsan sin ningún tipo de derecho social ni civil digo ni nada ¿no? y entonces en varias entrevistas sobre todo en una que siempre me ha impactado mucho un joven me dice no Rosana pues ¿cómo crees que yo la voy a hacer? no estoy bien pinche gordo estoy chaparro y luego no hablo inglés pues por eso me corren fue escalofriante escuchar la narrativa de este joven sobre sí mismo ¿no? entonces es verdaderamente es alarmante yo no sé si aquí hay en este auditorio hay venezolanos pero en un trabajo de campo que dice ya hace mucho tiempo en las laderas del petar en Venezuela en la Venezuela petrolera donde la la desigualdad social era terrorífica voy subiendo las laderas de este cerro que es mucho más impresionante que los cerros de Valparaíso y vamos acompañados en esta gira por un por un muchacho chamo dicen los venezolanos de 16 años y le vi su cicatriz de suicidio entonces hablando con él llevaba dos intentos de suicidio a cuestas a los 16 años vamos subiendo por la ladera y de pronto volteo les estoy hablando de antes del 2000 y veo unos policías como Robocop algo que yo no había visto nunca antes ahora estamos acostumbrados a verlos así entonces me fue el aire y le digo ¿y esos quiénes son? y voltea de la manera más natural del mundo y me dice esos ay esos son los fontaneros y yo no me cae el sentido ¿cómo fontanero? sí, sí son los que vienen a sacar la mierda de las cloacas o sea como a mí pues me tardó un rato en llegar el sentido de que lo que él me estaba diciendo es que era un desperdicio social y que esa policía tenía todo el derecho del mundo de llegar a sacarlo de la cloaca guarda silencio yo debe haber captado la impresión yo sigo contando esto a lo largo de los años y me sigue cada vez que lo cuento es como si fuera la primera vez hay un silencio sepulclar y luego me dice mi cédula tiene huequitos y yo pelé los ojos así como hasta que entendí que la policía venezolana cada vez que detiene a uno de estos jóvenes en los barrios les perfora la cédula de identidad entonces la identidad se les va llenando de huequitos el futuro se les va yendo por esos huequitos entonces me parece que es muy importante sacar la mirada de la culpabilización y entender la lógica digamos de una crisis sistémica por otra parte con esto me voy acercando hacia el final hay en la sociología norteamericana de la escuela de Chicago ellos acuñaron un análisis que me parece muy poderoso sobre todo para los países más empobrecidos para entender cómo los jóvenes están condenados a los trabajos 3D les llaman ellos 3D que son los trabajos sucios dirty los trabajos dangerous peligrosos y los trabajos denigrantes cuando se visten de botargas por ejemplo para vender pollo o alguna cosa por el estilo sin embargo a través de mi propio trabajo yo añado a estas 3D una cuarta que sería la D de muerte porque me parece que en buena medida los datos indican cómo los jóvenes hoy son las principales víctimas de la violencia tanto la institucional como la violencia difusa la violencia generalizada y es muy importante entender cómo están organizando la resistencia frente a las cuestiones yo no sé si ustedes están muy conscientes del aporte que acaban de hacer al mundo para entender por dónde están pasando nuestros problemas con una expresión que a mí me dejó devastada que es la idea de zonas de sacrificio es de una potencia es terrorífico y es entender justamente cómo en esta batalla por los nuevos sentidos del mundo estamos digamos perdiendo a muchos jóvenes entonces no me voy a meter demasiado en esto porque es un mundo realmente oscuro yo hago mucho trabajo con jóvenes sicarios para tratar de entender la lógica del victimario que siempre fue una víctima primero en el mismo cuerpo que está inscrito el victimario está inscrita la víctima entonces es muy importante entender estos elementos a mi juicio entonces creo que es importante también para salir de este relato que los congela que los criminaliza entender que la juventud no es además no es solamente una palabra y además no es solamente una franja etaria donde se entra a los 12 años y se sale a los 29 la juventud es un circuito por el que se transita de mejor o de peor manera y esto hay que entenderlo entonces los jóvenes a mi juicio son una metáfora del cambio social entender dónde están sus prácticas cómo se están moviendo entender la enorme diversidad que cabe entre aquellos digamos que se afilian al crimen organizado porque o no tienen de otra opción o fueron secuestrados etcétera etcétera y los jóvenes que están dando batallas culturales muy importantes entonces entender esto me parece que es calibrar hacia dónde estamos caminando los jóvenes como un índice que nos está señalando algo digamos que no me atrevo todavía a nombrar como fracaso social pero sí me atrevo a nombrar como una crisis descomunal social donde lo que hemos perdido de fondo es la capacidad de empatía con los otros y creo que esto es importante lograrlo y finalmente en esta lógica pienso que es muy importante entender a los jóvenes como un mensaje como el mensaje que nos están entregando a través de sus músicas el reggaetón lejos digamos de escandalizarnos hay que entender qué hay ahí adentro porque son imaginarios complejos son imaginarios que debieran digamos llamarnos la atención para ver digamos por dónde es que estamos fallando entonces creo que esto es muy 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 importante y entonces en esta línea yo diría que mi esfuerzo ha sido entender digamos los circuitos tanto territoriales por donde caminan como las redes que van tejiendo tanto a nivel digamos offline como a nivel online por circuitos no tengo mucho tiempo de elaborarlo está publicado está leíble en internet entiendo digamos esos espacios estructurales subjetivos y cotidianos donde los jóvenes construyen sus biografías entonces un primer circuito voy a hablar nada más de tres son cinco hablo de tres uno es el circuito de los inviables este circuito de jóvenes que ya hicieron el paso que ya cruzaron toda frontera y ya no hay manera de traerlos de este lado o sea hay que ser claros en el sentido ya son jóvenes digamos que no tuvieron otra opción que afiliarse al narcotráfico afiliarse al ejército en el caso mexicano o migrar a los Estados Unidos en condiciones de enorme peligrosidad jóvenes en estos circuitos de inviabilidad que por ejemplo los colombianos tienen una palabra que es terrible pero que es buenísima para nombrar eso los desechables es una palabra colombiana durísima pero muy clara de lo que está pasando un segundo circuito sería el de los jóvenes que todavía están incorporados están agarraditos con las uñas todavía de soportes familiares de ciertas becas institucionales todavía pueden aspirar a terminar una carrera universitaria un posgrado y digamos es el sector de los jóvenes más politizado es el que está es el que está saliendo a la calle son los que están dando las batallas iniciales del cual les hablé y el tercer circuito nada desestimable muy corto pero digo muy pequeño estadísticamente pero importante en términos de sus impactos serían los jóvenes en zonas de privilegio o en circuitos de privilegio que son digamos los que están haciendo grandes estancias que son hijos de políticos banqueros son los que posan en instagram sus barcos etcétera etcétera y que una cierta literatura los conoce como los trendsetters marcadores de tendencias puedo hablar de muchos matices no hay circuito puro pero lo que a mí sí me preocupa es que los jóvenes del primer circuito sacarlos de ahí es verdaderamente complicado y luego y ya con esto prácticamente termino yo creo que ahí tienen una fuerza que es fundamental que es la idea del desencanto que es una idea que empecé a trabajar en el 2010 aproximadamente viendo por ejemplo cómo había cambiado el lema punketo el lema de los punk de no future por el de si hay futuro si nos ponemos las pilas si nos ponemos a trabajar entonces cómo muchos colectivos juveniles han hecho del desencanto de la frustración del enojo propio contra la sociedad un motor digamos de intervención social entonces creo que esto es relevante no perderlos de vista y entonces me acerco digamos a la parte ya más luminosa donde vemos insurrecciones crecientes ahí donde no se suponía que hubiera donde estamos viendo cómo estallan estas indignaciones en forma de oleadas de movimientos sociales y esto me lleva digamos a afirmar que lo que estamos viendo en estas emergencias y en estas insurrecciones es justamente una nueva subjetividad política donde lo que vemos son sujetos inmersos digamos en luchas por una transformación no individual y no egoísta de la realidad a contrapelo de lo que dicen los grandes relatos a veces mediáticos a veces sociales a veces familiares y hay que poner el cuerpo ir a la palabra entender qué es lo que nos están diciendo y al final entender que los jóvenes son fundamentalmente sujetos de deseo en el sentido más profundo del término deseo el deseo nos decía de luz un gran pensador francés decía el deseo es una forma de agenciamiento no deseo el objeto no deseo el título no deseo un reloj no deseo un celular no deseo un arma podrían decir los sicarios lo que se desea es el relato que ese objeto cuenta de mí mismo entonces cuando yo quiero un celular iphone ya no vamos a querer iphone tan carísimos ahí lo que tenemos es justamente un deseo de agenciamiento para construir un paisaje importante y cierro con algo que está escrito también en mi último libro donde lo he podido comprobar empíricamente esta idea de las zonas de intensificación afectiva hoy estamos en un momento muy importante donde los afectos las emociones las pasiones han dejado de ser una mala palabra a la cual hay que acabar con el logos y la razón sino justamente se convierten al centro de nuestra experiencia social y los jóvenes son afectados en el sentido de afectio pero al mismo tiempo son capaces de afectar de producir afectos en la sociedad mi pregunta fundamental es en qué medida digamos podemos pasar de la acción conectiva de la que yo les hablaba antes de la acción afectiva a la acción efectiva es decir cómo nos habilitamos como sociedades para realmente intervenir antes de que sea demasiado tarde y cierro con una viñeta de una película maravillosa que se llama El Odio de Matthew Haraway donde en la escena final están tres jóvenes un israelí un palestino y un africano que la película narra la vida cotidiana de tres jóvenes marginales en los barrios ardientes de París y entonces están conversando de todo lo que les pasó en el día y uno de ellos le dice el africano les dice a los demás estamos como el suicida y entonces los otros lo ven como el suicida así como el que se tira del piso 13 y cuando va en el piso 9 dice hasta aquí todo va bien cuando va en el piso 7 dice hasta aquí todo va bien cuando va en el piso 6 dice hasta aquí todo va bien mi pregunta es hasta cuándo vamos a seguir afirmando que hasta aquí todo va bien muchas gracias yo creo que la cantidad como de ventanas que se abren para hacerle preguntas a Rosana son infinitas como estoy acá arriba tengo la suerte de poder hacerlas que a mí me parecen más pero tratando también de interpretarlos a ustedes y luego abrimos la sala también a la a la conversación está este cliché de decir bueno la juventud es una enfermedad que se pasa con el tiempo entonces te quería preguntar sobre qué pasa cuando ya llevas tanto tiempo también estudiando a los jóvenes qué sucede con el tránsito a la adultez desde donde se instalan la pregunta sobre además hoy con una institucionalidad en toda América Latina me atrevería yo a decir muy desafiada muy desprestigiada entonces cuando cuando el joven se convierte en adulto cómo va cómo va a instalarse en los espacios de poder más tradicionales cuando cuando eso se está parece estarse derrumbando o no entonces cómo lo ves desde el paso a la adultez desde las generaciones un poco antes y cómo lo ve ahora en la coyuntura en particular es una pregunta muy interesante difícil sobre todo de responder desde el punto de vista más digamos cualitativo porque te exige un seguimiento a lo largo de los años que trato de hacer digamos como especies de genealogías entonces yo te diría por ejemplo que algo que pasó muy fuertemente en el tránsito de los ochentas de esta crisis estructural al comienzo digamos del milenio cuando se venía el apocalipsis del 2000 ustedes seguramente se acordarán que el mundo se ha acabado en el 2000 etcétera en ese tránsito tuvimos una generación que hizo apuestas muy interesantes por la vía formal o sea salieron de muchos de los colectivos y entraron por ejemplo a disputar política a poder político exactamente y digamos los sectores menos afortunados optaron por trabajos que a mí me preocuparon mucho estoy hablando aquí sí es muy importante el matiz estoy hablando del caso mexicano del que puedo hacerme cargo con mayor certeza pero los sectores menos favorecidos terminaron por afiliarse a instituciones policíacas es decir dieron exactamente el giro contrario y muchos de ellos también se convirtieron que me pareció siempre muy interesante en guardias de seguridad de eventos culturales pero al final la seguridad se convirtió en una salida importante y yo digo que la entrada en el 2000 nos sorprende digamos con una con jóvenes que están dejando de ser jóvenes que hacen una apuesta por decir ok ok vámonos quedando y ahora lo que estamos viendo que es fascinante y aquí sí puedo hablar en términos un poco más amplios esta imagen que ustedes ven aquí es del movimiento norteamericano del 2011 donde tuve la suerte de estar cuando apareció de 17 de septiembre a finales de diciembre en el que fui invitada a la Universidad de Nueva York entonces tenía al sujeto de estudio a 20 cuadras de la casa tengo ese tipo de suerte aunque también me toca por ejemplo no te pierde página entré a territorio estadounidense el 14 de septiembre del 2001 o sea que también me tocan eventos y estuve en Atocha entonces mis amigos me dicen que les avise a dónde voy a ir para no ir no, no es cierto entonces sí puedo hacerme cargo de esta gracias porque estás aquí no, no, no claro no, no este toco este tema porque justamente lo que estamos viendo es que muchos de estos jóvenes que empiezan su lucha en el por ahí de 2009 2010 están haciendo un importante giro ciudadano son muchos de ellos por ejemplo los de Occupy Wall Street que no es cierto que estos movimientos se mueren y no tienen éxito o sea después de esto fundaron Occupy Sandy cuando el huracán Sandy y ellos están haciendo un trabajo maravilloso en todo Nueva York en San Francisco etcétera entonces lo que lo que vemos es que son es una generación que empezó a fundar medios alternativos medios digitales son la mayoría de ellos hicieron un giro periodístico la mayoría de ellos hicieron un giro ciudadano de fundación de ONG de defensa de derechos humanos o sea es una es un grupo digamos de jóvenes adultos ya que están tomando en sus manos una acción más directa digamos hay una opción por la acción directa mi temor es lo que está pasando en este momento no sea hacia dónde vamos a girar con los resultados en Brasil con Bolsonaro ayer leía yo una nota que salía me parece que era en el mostrador de jóvenes con Bolsonaro de jovencitos declarando su apoyo a Bolsonaro a mí eso me deja o sea se me va el habla o sea de qué estamos hablando y claro ahí tú tienes una 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 pista no es que es una pista y es el hecho de la capacidad de personajes como Trump y como Bolsonaro de vender miedo administrar miedo y ofrecer seguridad el mismo gesto que esta mano de Trump que se levanta la de Bolsonaro para meternos miedo es la misma mano que se levanta para generar esperanza y entonces la gente pero ¿qué sucede? yo sé que tú eres evidentemente y has escrito harto muy crítica de los medios de comunicación tradicionales del establishment de los medios y cómo reproduce esos discursos que al final muy asociados al miedo evidentemente al miedo a la delincuencia al crimen a perder el empleo todos los miedos a la inseguridad a perder lo que tú tienes o a que venga alguien y te lo quite o no te permite cumplir tus sueños los miedos que todos tenemos finalmente a la enfermedad pero cuando tú tienes generaciones jóvenes que al final cuando se van instalando en la adultez cuando pueden consolidar los cambios que han querido hacer como movimientos juveniles le dan la espalda al sistema tradicional no lo digo en un sentido peyorativo digo empiezan a hacer las cosas desde otros sitios pero se disocian de la política tradicional que sigue llevando finalmente el pandero porque tiene el poder de la fuerza ¿verdad? tiene el ejército tiene las instituciones ¿qué pasa con una disociación? ahí donde por una parte tienes gente en el territorio haciendo las cosas de una manera distinta pero súper alejado de finalmente quien pone la música en la orquesta claro tienes toda la razón esa ha sido la discusión digamos de un par de años hacia acá pero por ejemplo tienes el caso de Podemos en España que sería el tránsito de un movimiento social que vendría digamos de las indignaciones del 2011 y que optan por disputar poder formal y ahí los tienes están metidos en la angustia de o jugar con las reglas que te pone el sistema o qué les queda y entonces ahorita yo no tengo ojalá que yo tuviera una bola de cristal y les pudiera decir hagan un partido como les recetan algunos intelectuales mexicanos a los chavos yo no tengo una respuesta me genera una profunda angustia me quita el sueño pero pero también voy a decir una cosa si me citan lo negaré pero también creo que hemos llegado a un momento en que dejar o sea que la cuerda se tense hasta lo último es decir a ver yo veo por ejemplo el caso mexicano que se va a poner interesantísimo a partir del primero de diciembre con la llegada de López Obrador con todos los matices yo tengo algunas preocupaciones pero digamos hay de nuevo en algunos ámbitos pero no participar o sea entrar al terreno a la disputa yo no a mí creo que lo que tenemos es un vértigo profundo de perder las instituciones que nos hemos dado cuando López Obrador en el 2006 que lo hicieron chicharrón así lo machacaron él tuvo una expresión que luego se la cobraron a lo largo de los años todavía se la cobran cuando dijo al diablo con las instituciones esa expresión le costó la vida le costó la vida política y yo creo que en el fondo es pues la pregunta que a mí que a mí me habita en la noche decir hijo Leman o sea entramos a disputar poder de veras están las condiciones como para convertirnos en directores de qué orquesta ¿no? de qué orquesta exacto pero o sea no es que esté evadiendo la respuesta es que no la tengo ¿no? este creo que es una tensión abierta ¿cómo ves la escuela? porque hablabas de una crisis sistémica y también describías decías tengo amigos profesores que son incapaces de de entrar o sea por una parte tú decías uy saben mucho más que yo desde tu experiencia como académica dijiste yo voy a entrar ahí yo tengo también que aprender eso por otro lado describes una escuela una escuela primaria donde el profesor no solo está desafiado sino que sin armas no quiero usar una analogía militar pero sin herramientas para poder entrar al mundo de ese joven y ayudarlo a tener una experiencia significativa en la escuela ¿qué has pensado sobre eso? ¿qué rol juegan los profesores? ¿qué rol juega la escuela? en un mundo que además tú describes juvenil donde donde pareciera que el mundo el mundo adulto ha siempre mirado a los jóvenes como la pregunta inicial que te dice como que bueno ya se les va a pasar y van a entrar finalmente a esto pero tu mirada es que eso ya no es así claramente sí mira yo creo que indudablemente la escuela está en una crisis profunda pese al esfuerzo maravilloso de muchísima gente que está tratando de reinventarla en hacerla venir otra vez yo creo que hay tres elementos ahí que yo diría la primera tiene que ver con la falta de inversión económica a mí voy a decir una peladez en mexicano pero cuando algún periodista me pregunta cuál es la solución frente a esto yo siempre contesto un plan Marshall a lo cabrón qué significa esto una inversión monetaria mayúscula que no están dispuestos a hacer pero si tú metes recurso para formar a los profesores para pagarles los sueldos que se merecen o sea gente que está lidiando en unas situaciones a veces muy adversas entonces yo creo que una tiene que ver con inversión que sabemos que es muy ilusorio pensar que va a venir del Estado entonces ahí de entrada ahí perdemos un punto pero una segunda tiene que ver con la formación de profesores o sea creo que el asunto no está directamente conectada al aula hoy sino está conectada al aula ayer quiénes son los que están formando a nuestros profesores por ejemplo en el caso de México son las normales las que forman a los profesores de primaria y de secundaria la pregunta es cómo los están para qué mundo los están formando entonces tú vas a ver la currícula de muchas de estas materias y por supuesto no tienen una clase de redes ni de Facebook y los maestros hoy deberían saber cómo funciona Facebook en un sentido profundo entender cuáles son los riesgos también potenciar todas sus capacidades deberían de tener clases de géneros musicales juveniles de tal manera que cuando el alumno te llega cantando reggaetón pues tú ya puedes medio ubicar y puedes suavemente dejar caer la contranarrativa por ejemplo entonces creo que esto es muy importante y una tercera cuestión parte del hecho de que estamos en un momento de desajustes con respecto al momento que dio origen a la escuela es decir la escuela como la conocemos es fruto fundamentalmente de la segunda guerra mundial o sea cuando los triunfadores alcanzan una una edad de vida una esperanza de vida se llama altísima cuando hay una franja de la sociedad que no saben qué hacer con ella que son los jóvenes entonces empieza toda esta invención de esta escuela que hoy conocemos en ese momento para tener digamos ocupados a esta franja excedente de población de la posguerra hoy estamos prácticamente en una situación similar con una esperanza de vida que se ha prolongado con una situación económica terrorífica a nivel planetario bueno yo tengo estudiantes que van de beca en beca o sea hacen una licenciatura una maestría un doctorado un postdoctorado un post postdoctorado porque la idea es perpetuarse en este universo porque salir de ahí salir a la a la pobreza a la incertidumbre entonces creo que son muchos de los factores que son importantes de considerar pero yo no yo pienso otra vez que voy a afirmarlo con Beck con Ulrich Beck apartar la culpa de las instituciones y depositarla en los sujetos es la peor cosa que estamos haciendo claro tú no lo miras desde las condiciones económico-políticas finalmente la situación de los jóvenes de las últimas generaciones de la crítica a un sistema que o se los devora dices tú o es incapaz de entregarles las condiciones para poder vivir la vida que ellos quieren quisiera abrirlo aquí tenemos está Francisco por ahí con el con el micrófono si si pudiéramos mira hay un montón de preguntas si pudiéramos sumar como en grupos para alcanzar a plantear y Rosana va a ir anotando un poco las ideas y así hacemos cundir un poco el tiempo para que cerremos antes de las dos cuatro preguntas me dan la orden profesora tratando de ponerme en el lado de la claridad con que usted inició su presentación es decir la parte de la esperanza para para nosotros fue una sorpresa con todo respeto que México eligiera López Obrador en medio de la crisis latinoamericana con Bolsonaro Macri Piñera con las diferencias que corresponden ¿qué pasa frente a la política educacional que significa Lucas plata inversión en el gobierno de López Obrador y ¿hay alguna influencia de Chiapas en lo que está sucediendo en México hoy día? Dos cosas profesora uno me pongo de pie ese es de tu canal Bichul Han usa la expresión desecho W-A-S-T West en la traducción más correcta es desecho no basura pero la usa para tercera edad me inquieta mucho ya tengo 70 para los de mediana edad y para los para los niños o sea desecho el que no tiene acceso al crédito el que está afuera que no es sujeto de crédito o que al término de su día ya no puede comprar su casa o no tiene en fin y el desecho forma parte del sistema y del modelo se necesita ese desecho y con un buen algoritmo ese tipo no puede tener un crédito porque es un riesgo demasiado alto para la gran corporación y la corporación lo tiene medido las empresas hoy día no tienen el riesgo que tenían las empresas de fines del 19 entonces ¿qué especificidad tiene el desecho juvenil de que usted habló con tanta fuerza que lo vemos acá también en forma tan dramática respecto del resto de los desechados del modelo del sistema o que qué vínculo podrían tener eso por una parte y por la otra yo entiendo perfectamente que un científico un académico no tiene por qué tener una respuesta más bien tiene dudas tiene interrogantes tiene hipótesis pero la gente está viviendo todos los días una realidad concreta es decir Jadá tuvo que responder a Bolsonaro y López Obrador tuvo que tener una opinión frente a un lugar donde la duda es lo que predomina la duda es lo que tenemos por delante pero el dirigente social la mujer hombre que está en una zona de sacrificio esa no tiene la posibilidad de tener la duda como enfrenta a lo que se le vino encima ahí en Quintero en esa zona de sacrificio o en cualquier lugar del mundo tiene que hacer algo entendiendo que usted no tiene por qué tener una respuesta que le aconseje que le aconseja que haga algo que haga nada gracias estoy nerviosa ya ok hola es que tenía muchas preguntas pero ya voy a entenderlo la primera pregunta que tenía creo que es lo mismo que usted preguntó porque había escrito que me llamaba la atención que hay una gran parte de o sea me llama me llama la atención que hay grupos juveniles que se movilizan pero el porcentaje de personas que votan disminuye entonces el problema con eso es que los jóvenes o si muchas personas van a protestar van a hacen tomas van a las discusiones sobre respecto a los temas la educación etcétera no sé las jubilaciones etcétera pero dado que la que muchas veces ese sector de la población que tiene un interés por las causas sociales está tan desencantado con la política formal me parece que esa es la razón por la que uno no va a votar porque uno está desencantado uno está en una posición de como que uno se rinde uno piensa no va a salir el candidato por el que yo voto así que ¿de qué sirve? o no hay ningún candidato que que parezca una persona capaz inteligente etcétera y además una persona que vaya a cumplir con mis intereses entonces también quería hacer un comentario con respecto a eso que en Chile han habido muchas revoluciones pingüinas muchas como protestas estudiantiles y han habido muchas reformas sobre las leyes educacionales no solamente ahora en digamos no solamente en mi generación sino que sé que esto sucede cada 10 años hay como una una reforma grande o cada 5 años y a mi parecer uno de los problemas que hay es que hay demasiada poca flexibilidad con respecto a los jóvenes porque por ejemplo muchas veces los jóvenes demandan educación gratis para todos yo entiendo perfectamente por qué y también me interesa la educación y quisiera que fuera gratis para todos pero me parece que quizás no es ¿cuál es la palabra? Sustentable quizás no sustentable a largo plazo porque pagar yo tengo entendido que por ejemplo en los países europeos tienen salud y educación gratis muchos países pero lo que ellos hacen es que las personas pagan un impuesto que es mucho más alto que el que uno paga entonces con ese bueno nos quedamos con tu pregunta de si puede elaborar un poquitito más Rosana sobre la disociación entonces de los jóvenes que no votan pero están muy activos en otro no quería preguntar sobre cómo uno podía mejorar como la habilidad de negociación entre las partes para que las soluciones se puedan aplicar y también voy a intentar resumir un poco mi punto pero yo quiero preguntar acerca de a ver yo entiendo que esta charla habla un poco de aquellos jóvenes que por lo menos tienen la oportunidad de construir un relato político de alguna manera pero también existe una gran población gran cantidad de jóvenes que ni siquiera tiene herramientas para construir ese relato político fundamentalmente por la falta de educación y yo lo quiero llevar por ejemplo al gran caso que tuvimos acá en Chile que fue el tema Sename de que ha sido como que nos dimos cuenta de que la forma en que el Estado enfrentaba este tema no era la correcta como si fuera como que este año o el año pasado fue el revelador como que nos dimos cuenta que el Estado respondía de pésima manera a los jóvenes el caso Sename es Sename la institución digamos gubernamental que de alguna manera trata acerca de aquellos jóvenes que están en situación vulnerable o que reinciden generalmente en la delincuencia y aquí quiero llevar dos casos puntuales donde la respuesta del Estado mayoritariamente ha sido segregación en qué sentido han existido proyectos de ley acá en Chile de que han buscado bajar la penalidad de aquellos jóvenes reincidentes de alguna manera buscando la respuesta penal a aquellos jóvenes que no han tenido la posibilidad de acceso a la educación o yo veo el caso reciente de un proyecto de ley que se está votando que el proyecto Aula Segura en el cual jóvenes que de alguna manera son problemáticos para los colegios que es lo que se intenta plantear la herramienta ha sido también la segregación que es la expulsión más que nada la forma de buscar herramientas para que los colegios expulsen más que un aspecto multidimensional de cómo entender el problema de aquellos jóvenes que ustedes han planteado acá en la en la chat entonces mi pregunta es yo he entendido que también lo que tú planteas es también educación educación buscar la educación de aquellos jóvenes o plantear inyectar plata como tú has dicho Lucas etcétera pero acá lamentablemente no tenemos esa herramienta y acá siempre se ha intentado que el tema de Lucas dejarlo de lado y no relacionarlo con educación entonces ¿desde dónde encontramos una respuesta a aquellos jóvenes que no tienen estas herramientas políticas que estamos hablando el día de hoy? que lamentablemente no tienen esa educación que les permite precisamente hacerse presente en el discurso público con las herramientas que tenemos ahora que precisamente son la falta de inyección de dinero o de políticas públicas en ese sentido gracias eso a ver vamos a ver este sí exacto creo que está bien a ver indudablemente yo hablo de de ambas situaciones es decir de jóvenes que tienen la posibilidad en el lado luminoso que tienen la posibilidad de resistir los relatos que se hacen circular sobre la juventud pero que al mismo tiempo son capaces de producir su propia narrativa pero también hablo y principalmente de aquellos que son afásicos que no tienen posibilidad de hablar y que creo que tu pregunta es muy relevante en el sentido de que son justamente parte de este circuito que hemos llamado que he llamado inviables o el circuito digamos de los desechables en el sentido colombiano de la expresión entonces ahí me parece que el desafío principal es un desafío triple que es un desafío que parte de la dimensión de lo institucional la intervención creativa sobre los territorios problemáticos ¿cómo vamos a hacer posible arrebatarle al crimen organizado los cuerpos de estos jóvenes que están siendo convertidos digamos en carne de cañón etcétera etcétera creo que esto es muy importante la respuesta institucional tú mismo me das la razón cuando dices bueno el problema está en que la solución institucional pasa por la cárcel pasa por por los centros de detención juvenil por el castigo como la idea de que el castigo eliminara el problema porque la gente va a dejar de portarse mal porque el castigo se eleve eso por un lado y luego tienes el problema de los grandes medios de comunicación que digamos lejos de hacer una intervención crítica sobre esta cuestión lo que hacen es exacerbar el miedo a estos jóvenes es exacerbar el miedo a la delincuencia a cierta portación de cara que yo le llamo el delito de portación de cara y por eso te detienen y te entamban yo acabo de entrevistarme a propósito del aula segura y le contaba la periodista Tatiana algo no me acuerdo del mostrador le contaba que justamente tuve la suerte también de la suerte mala y buena de aterrizar en Córdoba Argentina cuando pusieron la ley que vas a ver qué nombre tiene la ley de merodeo y esta ley de merodeo que pusieron a funcionar en Córdoba era justamente para para castigar para volver punibles a más de dos jóvenes es decir ya de dos jóvenes para arriba ya son multitud peligrosa que merodearan sobre aquellas zonas donde no se supone que sus cuerpos fueran habitantes o permitidos entonces esto te habla de una de una corriente que no es solamente chilena en México trataron de impulsar una ley que no pasó más que en un par de estados en los más panistas la ley de mochila segura que está armada de la misma lógica de que el sujeto juvenil es un sujeto malo a priori por lo tanto hay que controlarlo entonces cómo intervenir ahí pues de muchos modos o sea uno es la denuncia el otro es el trabajo voluntario el otro es pues el trabajo que mucha gente se está haciendo por ejemplo en Ciudad Juárez hay colectivos de ONGs haciendo un trabajo extraordinario con estos con estos jóvenes entonces no admite una sola respuesta sino múltiples a ver la cuestión de la participación y el voto indudablemente ahí hay un tema que es el que tú colocabas el de la participación en lo institucional o la participación al margen la franja que existe entre estos dos niveles indudablemente estamos asistiendo a un problema vuelvo a repetir de erosión de estas instituciones que la modernidad levantó como los partidos políticos como este las juntas electorales etcétera etcétera pero indudablemente mientras esas sean las reglas que siguen rigiendo la sociedad pues el asunto se pone complicado yo no no sé cómo hacerlo a veces he pensado en lanzarme de candidata de algo pero por supuesto que no lo voy a hacer porque cada uno tiene que escoger su frente de lucha pero sí creo que ahí hay un problema hay un problema de desafección con la democracia ayer leía algo que te va a interesar el informe del 2017 ya está completamente actualizado del latinobarómetro y de la desafección democrática entre en América Latina es terrorífica solo 48% 38% decía que la democracia ni el promedio era el mejor sistema así es pero viste el contrarrelato que es cómo ha subido la simpatía por los modelos autoritarios y eso te habla otra vez crisis sistémica capacidad de inyectar miedo en la sociedad el miedo como gestión política que lo vimos o sea el primer experimento de esto fue en El Salvador con la mano dura en el 2003 cuando empieza toda la persecución sobre las maras cuando son deportados de Estados Unidos los mareros el primer gran ejemplo de la inyección de miedo a las y los jóvenes a través de estos elementos fue ahí ¿no? entonces no sé si tú quieres añadir algo a propósito de lo del voto era la idea de la diferencia entre el desechable joven versus un sistema que tiende a desechar todo claro sí a eso iba pero pensé que querías aportar algo de lo de la participación no indudablemente la idea del desecho es una cuestión terrible hay un 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 artista académico en la frontera norte con Estados Unidos que tiene un tema sobre la basurización de la migración y el tipo lo que hace es recolectar en la frontera entre Estados Unidos todos los desechos que los migrantes van dejando a su paso y luego hace instalaciones y uno ve eso y se te desarma el mundo indudablemente estamos hacia hacia múltiples estamos avanzando hacia múltiples y diferentes poblaciones desechables donde indudablemente los adultos de la tercera edad no los viejos están pagando una cuota altísima recordemos la ola de calor de París hace cuatro años si se acuerdan que murieron una cantidad de personas de la tercera edad abandonados en sus departamentos asfixiados del calorón entonces ahí hay una lógica digamos de excedente y la única respuesta posible es el modelo es decir el modelo sociopolítico en el que estamos que busca extraer este modelo extractivista que no solamente extrae valor de la tierra y de los mares y de las aguas y de los mantos criáticos sino extrae valor de los cuerpos entonces hay cuerpos que son muy apetecibles para este modelo que son los cuerpos de los jóvenes muy apetecibles para extraerles todo el valor y luego repito una sociedad bulímica que los engulle y luego los vomita pero hay cuerpos que no son en absoluto atractivos para acumular valor que es el cuerpo de los niños por ejemplo a menos que sea la industria pornográfica y los ancianos pero entonces se trata justamente de cómo logramos colocar contranarrativas donde digan bueno que en este barco vamos todos y que perder a uno es perder a todos como dice el dicho de las de las mujeres en contra del feminicidio si le dan a una nos dan nos dan a todas y luego indudablemente el tema de la ah luego me preguntabas claro sobre la respuesta claro o sea indudablemente desde un espacio académico que también hago mucho activismo es más fácil decir bueno no tengo la respuesta etcétera y entiendo que hay situaciones límite donde no hay tiempo para la incertidumbre yo lo que trato de hacer es hacer una distinción entre la incertidumbre como una virtud del pensamiento es decir pensar la incertidumbre como aquella herramienta que nos permite dudar de todas las certezas que tenemos a la incertidumbre como categoría de vida cotidiana que es absolutamente angustiosa entonces yo no no tengo consejos pero hay momentos límite donde por ejemplo hay poblaciones enteras pues que tienen que tomar decisiones como en el caso de Cherán en México creo que ese es el mayor ejemplo del consejo que yo podría dar Cherán es una comunidad que se ubica en Michoacán donde digamos los grandes podadores de los forestales los que podan árboles se me fue la palabra ahorita empezaron a saquear esta tierra que es súper rica en riquezas pero también el narcotráfico empezó a asediarlos etcétera y Cherán que es una comunidad indígena dijo hasta aquí cerró sus fronteras hizo su ley propia hizo su policía comunitaria y son ahorita en México un ejemplo problemático pero un ejemplo de resistencia con cero violencia entonces creo que hay respuestas hay modelos y eso y en ese caso el Estado como reaccionó el Estado no al principio intentó digamos tomar Cherán pero son son muy bravos y muy aguerridos y entonces no pudieron o sea el Estado pero eso está institucionalizado o es en la suya en la suya o sea ellos están en su comunidad es una maravilla o sea como una experiencia ir a ver qué es lo que está pasando ahí en Cherán es muy interesante que tiene que ver con los rincones zapatistas con la realidad con Aguascalientes etcétera etcétera donde las comunidades indígenas zapatistas porque hay comunidades indígenas no zapatistas han logrado justamente construir espacios comunitarios de creación distinta al margen del Estado entonces el Estado digamos se ve tan rebasado México es un territorio enorme y muy diverso el sur no es el mismo que el norte etcétera etcétera y entonces el Estado ha tenido que regular en este sentido y en ese sentido también pues a ver vamos a ver yo avecino digamos que en términos de política la llegada de López Obrador puede digamos favorecer una revisión fundamental en torno a lo que el gobierno pasado o sea la presidencia pasada llamó la reforma educativa que es una es una aberración que trata digamos de penalizar a los maestros que han sido digamos el sector mucho más que el estudiantil ha sido el sector más combativo en términos políticos ¿no? también creo digamos que puede él tiene una frase que usó durante su campaña que me parece que es interesante que dice abrazos no balazos ¿no? y becarios no sicarios ¿no? entonces si más allá del eslogan que se oye muy bien logra impulsar en esa tesitura pues estará importante y con respecto a chapas es fascinante porque tiene que ver con todo lo que plantea la la colega ahí arriba en el sentido de que los zapatistas se desmarcaron se desmarcaron de López Obrador desde la vez pasada y dijeron nosotros no vamos lanzaron a su candidata que era Marichu y una mujer del Consejo Nacional Indígena que hizo una campaña divina pero tenía cero posibilidad de por lo menos pasar a las listas como independiente porque volvemos a tu pregunta las reglas del juego están hechas por ellos claro no creyeron que iba a ir banar todas las respuestas o sea esto es una cabeza en red absolutamente gracias entretenido y nada creo que puede ser de una de esta idea de que yo creo que nos abre muchas ventanitas para entender y para seguir pensando otras cosas quedó súper pendiente el asunto del laboratorio de la universidad y de cómo están trabajando en esos temas también un millón de gracias por haber venido un aplauso de nuevo para Rosana que es extraordinaria muchas gracias a todos gracias aprovechen de comprar el libro gracias y de seguir aprovechando este fin de semana extraordinario del Puerto de Ideas que estén súper bien buenas gracias 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 gracias